y muy buenas a todos aquí nocturno estamos en un nuevo gameplay más para el canal en el cual estamos aquí nuevamente con más y v online y bueno gente hoy os traigo un dato curioso en el cual han modificado no hace más de una semana y es el project discover porque traigo esto pues el antiguo puede decirlo así no porque lo han actualizado lo han reestructurado entero el antiguo no me gustaba era muy complicado no llegaba a entenderlo bien evidentemente lo llegué a jugar mucho entonces sabía más o menos cómo manejarlo pero no me gustaba lo voy a ser sincero no me gustaba nada entonces qué pasa pues evidentemente si no me gusta pues no lo voy a hacer no entonces pues no lo traigo el antiguo este nuevo la verdad es curioso y me gusta vale en un pasatiempo voy a decir así bastante curioso el proyecto ver yo lo suelo utilizar más que nada cuando no puedo salir a farmear no no tengo nada que hacer o incluso cuando estoy minando porque porque es tan simple y tan cómodo qué que se puede utilizar tranquilamente mientras estás haciendo otras cosas porque se hace prácticamente en 10 segundos tienes hecho el proyecto vale entonces dónde se encuentra por si os vais aquí al menú este y os vais actividades por tenéis el proyecto discover yo lo que hago es coger lo arrastro y por eso lo tengo yo aquí vale ahora bien yo ahora le di aquí a ustedes si no lo habéis ejecutado nunca os va a salir un menú vale para aplicar unas cuantas cositas y demás vale yo la verdad ahora mismo podéis ver que tengo aquí este menú que ya de por sí ya lo tengo ejecutándose vale bien cómo funciona esto vale os voy a explicar cómo funciona más que nada para que me quite esto de aquí en medio y vayamos al menú para ver las recompensas y demás cuando ustedes estáis aquí tenéis que imaginar o puedo así decirlo una célula porque porque el proyecto disco verá a fin de cuentas está simulando un estudio sobre el kobe 19 vale es lo que estáis haciendo seguramente ahora youtube le dé por meter el vídeo este la sección esa sin tener nada que ver pero bueno va sobre sobre eso vale simula pues si decir lo que estáis estudiando lo que viene a hacer la célula vale cómo funciona esto pues aquí para empezar tenemos estos muchos puntitos y demás la célula a fin de cuenta por regla general son redondas vale entonces aquí tenéis que imaginar o un círculo vale por ejemplo aquí tenemos muchas cositas vale tenemos rojo amarillo verde y azul después vale si ustedes no veis bien una célula imaginaros un sol vale si no veis la célula imaginaros un sol vale más o menos lo mismo a fin de cuenta las dos cosas son prácticamente redondas por regla general vale que no hay células que son todas redondas vale ahora bien cómo funcionaría esto pues ustedes tenéis que tener en cuenta como como el conjunto vale por así decirlo usted tiene que tener en cuenta que una cosa pertenece a una y la otra otra vale porque porque ustedes podéis coger y decir venga puesto el agua fin a fin a fin y así mismo y aquí os va a salir una cosa esto realmente estaría mal porque porque ustedes realmente no tienen que hacer esto porque esto podría decir que estáis haciendo dibujos random vale como bien os he dicho perdonad que no es esto aquí legado sin querer el escape pues cogéis y podéis ver tenéis que rodear como si fuera un círculo vale desde lo más fuerte vale que es lo que vendría a hacer el rojo que podría hacer así vale yo he dicho el rojo podéis coger y hacerlo así mirad os sale hasta otros dibujos distintos pero esto no estaría bien tenéis que formar como la figura entera vale entera lo que viene a hacer el conjunto rojo amarillo verde y azul todo lo que simule como un círculo vale y como podéis ver voy a quitar esto el círculo realmente si les hay un poquito de imaginación todo esto sería el conjunto de un círculo vale por aquí podéis ver que hay más puntitos suelto esto no lo podéis dejar suelto vale aquí el núcleo podéis decirlo así lo tenéis ya rodeado vale no siempre va a salir uno puede salir uno dos tres cuatro a mí me ha llegado a salir hasta cinco vale ahora bien tenéis esto aquí esto no lo podemos dejar suelto como lo hacemos y esto no es un círculo porque usarme cojo y así y rodeáis alrededor de los puntos azules vale como podéis ver los puntitos azules se quedan dentro todos vale pues así lo tenéis que hacer una vez que esto darse cuenta tenemos dos figuras vale pues si le damos a esto habéis visto mirar aquí por decirlo así no lo he conseguido hacer perfecto pero al tenerlo al 71% me lo ha dado como válido vale entonces realmente la figura ésta hubiera sido así como nosotros no lo está marcando aquí vale el juego en sí pero que usarme a fin de cuentas no nos hemos ido muy descaminado si os dais cuenta tenemos aquí el núcleo lo que vendría hace este círculo y luego tenemos las partículas fuertes vale escucharme podéis ver aquí vale antes de comenzar ahora vamos a hacer unos cuantos vale para que ustedes veáis cómo se hace vale podéis ver aquí nos dan joder que se ha movido nos dan todos estos premios desde el nivel 5 hasta el 650 vale qué pasa realmente no van a dar solamente estos vale yo por ejemplo estoy a nivel 9 aquí cada nivel que subimos nos dan un cofre de esto que nos da este cofre pues nos dan skins permanentes vale que son exclusivas de este project discover anteriormente hemos hecho otro project discover en el cual nos daban otras skins ahora nos van a dar otras distintas las esquinas antiguas ya no se van a poder conseguir a no ser que alguien las venda porque no lo haya canjeado pero ya esas no se consiguen vale ahora conseguimos estas que son las nuevas vale ahora vamos a abrir unas cuantas cajitas que tengo yo aquí guardada no os preocupéis podemos ver que aquí nos da un pues si lo hacía unos cuantos puntos estos puntos se nos añaden aquí que es la experiencia para ir subiendo de nivel vale aparte nos va a dar también algo de isk vale todo la verdad está bastante bien para que negarlo nos dan poco pero a medida que vayamos subiendo de nivel nos van dando más todavía vale vamos a continuar mira aquí más o menos se semeja mucho al dibujo de antes vale cojo así vale tenemos aquí el núcleo este poco vemos así vale si os dais cuenta yo voy intentando rodear siempre por alrededor hasta donde haya partículas azules vale realmente no es necesario mira voy a dejar unas cuantas por afuera vale para que ustedes veáis que no es necesario meterlas todas vale veis que tengo aquí dos no ha visto mira aquí le haremos eso perfecto y no hemos dejado partículas afuera no es necesario meterlo todo dentro vale simplemente que la figura donde nosotros estamos recalcando sabe lo que viene hace esto pues que se semeje a lo que el juego te pide realmente vale mirar aquí por ejemplo acabo de subir de nivel vale ya hay por si aquí me ha dado más cofres pero esta parte nos ha dado también la gorra porque hemos llegado a nivel 10 vale vamos a hacer más vale para que ustedes vean y a ver si nos sale alguno más complicado mirad a este por ejemplo este yo de por sí no veo nada que no que no esté fuera de esto vale yo realmente veo esto vale yo lo voy a meter todo dentro a lo mejor me lo da bien a lo mejor me lo da mal sabe puede ser que lo demás vale también porque yo evidentemente no puedes hacerlo perfecto vale mirad por ejemplo aquí es perfecto porque porque si os dais cuenta imaginaros una estrella cuando revienta vale pues si os dais cuenta esto sería toda la energía que se concentra en un núcleo vale de una estrella pero claro a la estrella al reventar suelta trozos de piedras vale pues imaginaros que los azules son trozos de piedra que se están expandiendo vale por nosotros lo que tenemos que hacer es marcar lo que viene a hacer la parte del núcleo pero claro tenemos que diferenciar si hay un solo núcleo o hay más núcleos vale aquí por ejemplo todo pertenece al mismo núcleo como si se fuera expandiendo vale yo lo intento si os digo la verdad que ustedes les hay un poquito más de imaginación hace posible vale mirad aquí por ejemplo yo veo esto vale si os digo la verdad yo estoy viendo esto aquí veo uno pero que aquí veo que hay partículas que realmente no tienen nada que ver con esta vale veis ha dicho realmente y realmente no se tarda en nada vale pero que yo aquí estoy viendo que esto es como si hubiera reventado se está expandiendo para arriba y para abajo pero claro esto está de aquí no tiene nada que ver con esta de aquí entonces por eso van aparte vale vamos a hacer más mira aquí aquí se ve mejor vale mejor que las anteriores aquí podemos ver que tenemos uno que es diferencia muy fácil que ya de por si lo voy a recargar ahora mismito vale vale aquí tenemos el que sabemos que es 100% vale que hacemos con este de aquí este no se ve rojo pero se ve como que aquí tiene como un pequeño núcleo por así decirlo que están más juntos vale ha visto mira aguacín y lo meto aquí vale y ha visto mira si no lo hacéis perfecto evidentemente no pasa nada no lo da bien lo no lo hemos hecho al 100% lo hemos hecho al 76% pero igualmente no lo da bien aquí lo que nos estaba marcando era este que lo estábamos haciendo bien el núcleo pero aquí lo hubiéramos tenido que subir un poquito más pero la verdad no pasa nada vale si os vais a dar cuenta a medida de que voy haciendo realmente se parecen la mayoría vale si estáis dando cuenta la mayoría se parecen ha visto mira este se parecía mucho al anterior vale que se parecía aquí que había unas cuantas que se estaban expandiendo para acá y esto estaba aquí agrupado vale si os dais cuenta se parecen mucho vale esto lo hacemos así vale este que está aquí fuera vamos a dejarlo por aquí tampoco nos vamos a calentar mucho la cabeza pues hacemos esto y mira hacemos así vale ya lo hago un poquito más rápido vale para que ustedes veáis ha visto mira esto pasa exactamente igual que antes estaba aquí el núcleo y aquí esto lo hubiéramos tenido que pasar un poquito más para arriba pero que sea que no lo da bien y podéis ver que incluso nos da más experiencia porque pues nosotros estamos acumulando lo que viene a hacer un porcentaje de cuando ustedes completen muchas seguidas que están bien tenéis aquí esto de aquí que acumuláis y os van dando mejores cosas aquí vale evidentemente si hacéis una mal pues va a bajar aquí y vais a conseguir menos cosas aquí vale entonces lo que realmente os interesa es que subáis lo que aumenta es el máximo vale mira voy a hacer una última vale pero es que no me da mira ya no lo voy a explicar yo espero que lo entendáis ya mira aquí yo haría esto vale haría esto mira mira ha visto mira voy a hacerlo así rápido vale mira este distinto mira este se nota más pronunciado que aquí hay uno que se está expandiendo para arriba y aquí hay otro que está expandiendo para arriba aquí podemos entender como que hay algo de por medio que como que se están funcionando pero no realmente no vale vamos a hacerlo así vale vamos a coger aquí porque porque aquí hay uno que está rezagado vamos a hacerlo así vale voy a hacer así voy a hacerlo así y así si por aquí se os queda un poquito no pasa nada vale lo importante es esto que aquí hay un núcleo y aquí hay otros está expandiendo hasta arriba vale aviso esto realmente no tenía nada que ver hay muchas veces como lo va a meter como si fuera de trampa vale pero cruzarme la mayoría son todos iguales vale os vais a dar cuenta que a medida que vayáis haciendo van a ser iguales cruzarme aquí tenemos uno que ya es más complicado vale este ya de los difíciles para que mentir no mirad aquí aquí hay uno fijo vale este lo recargamos aquí ahora aquí tenemos otro mira aquí tenemos verde azul y verde sabéis y os fijáis un poquillo mejor cebezo que quiere decir esto que aquí hay un núcleo y aquí hay otro vamos a separar lo vale y vamos a coger así y lo vamos a separar así vale aquí que no quería marcar aquí podemos ver que hay como otro vale o mira vamos a hacer así vale y ahora vamos a coger otro por aquí la verdad escucharme no sé si lo estoy haciendo bien vale yo veo esto y os digo la verdad estos son los conjuntos por aquí se va a pasar un poquito no pasa nada vamos a ver si está bien vale mira chavales ha visto está bien es como buscar el núcleo de cada zona vale aquí podemos ver que aquí tenemos un núcleo fijo aquí otro núcleo fijo y estos dos no lo dan fácil vale esto de aquí podríamos ver que por medio como que cambiaba a azul vale y aquí entre aquí entre estos dos había verde vale entonces aquí podemos entender que hay otro núcleo y aquí podemos ver que hay un conjuntito más más chiquitito por aquí y por eso he marcado aquí esta zona vale ella por aquí como había muchas puntos es lo he llegado a marcar entero vale tampoco quiero mirar este por ejemplo podemos entender como que esto está aparte de eso mirad voy a jugármela y voy a decir que esto está aparte vale podemos entender como que esto está aparte vale no no tiene por qué estar dentro vamos a interpretarlo así pues mirad lo ha visto aquí está bien por ejemplo pero tenéis que tener cuidado porque muchas veces por ejemplo esto puede interpretarlo como que está en uno y realmente son dos vale tenéis que tener cuidado con eso vale muchas veces esto es la misma práctica vale aquí por ejemplo aquí por ejemplo ya va a mal al ese no voy a mentir esto está puesto a mal al ese yo veo este por aquí y luego este voy a jugármela y lo voy a hacer así vale voy a jugármela lo voy a hacer así vale mira aquí bien vale esto simplemente con la misma práctica lo vaya a sacar ustedes vale ahora bien voy a cerrar esto copa ahora cojo me voy a lo que viene a hacer el ítem mangar podéis ver que tengo las mascarillas ya las he llegado a canjear antes y mira aquí tenemos unos cuantos cofrecitos más las gorras que nos dieron antes vale pues cogemos lo canjeamos vale ahora bien vamos a coger y no vamos a abrir aquí abajo ok vamos a abrirlo como se abre clic de clic izquierdo dos veces y le damos a open vale aquí nos van a dar un abanico y no va a selección y tenemos que seleccionar esto vale mirada aquí ya nos va a dar urricanes ya tenemos la skin esta o mirada de lujo esta no la tenía hay veces que van a salir repetidas a mí me ha pasado pero con la anterior vale no conecta con esta todavía no porque evidentemente tengo bajo nivel ahora bien vamos a ver esto anda un su tele está la skin más basura que te puede tocar porque es un chute esta nave por la coge y para ir por hay se decía el caso y por no sé pues yo no la utilizo la verdad nereus bueno al principio la verdad van a dar mucha fragata me ha dado un urricane que es un battle cruiser si mal no recuerdo y un dragón el dragón mira el dragón ya lo tengo repetido este ya lo he llegado bueno ya lo he llegado esto de eso lo he conseguido esta mañana estoy grabando por la noche y lo he conseguido esta mañana o bueno eso vale así se abren y ahora vamos a hacer una cosita como miramos qué skin es esta pues veramos le damos aquí en información y vemos la skin podemos ver esta skin y demás está bastante bien la que daba anteriormente era esta vale la verdad es fea de narices para que mentirnos la verdad prefiero la que nos han dado ahora que es esta no esta no es donde a esperar aquí aquí el biosecurity esta es aunque mi favorita la verdad es el aurora vale que este es el que yo utilizo para esta nave vale por el tema de la aura y demás la que más me gusta cómo se activan las skins o mira voy a coger la voy a poner todas aquí y de eso la que la dragon no me va a dejar pero igualmente voy a seleccionar las todas le damos clic y clic derecho y le damos activar vale le decimos que sí que no la active y podemos ver que esta no me la activa pues porque ya la tengo activada de antes así que bueno se vale esto es más que nada la verdad no tiene complicación yo lo intento hacer lo mejor posible con la misma práctica vaya a ver que es súper sencillo son todos prácticamente iguales una vez que te hagas unos 20 o 30 vas a darte cuenta que la mayoría de los 20 o 30 tranquilamente el 60 por ciento son todos iguales se parecen la mayoría así que esto es mucha práctica chavales no os preocupéis así que nada chavales si os ha gustado el vídeo darle like cualquier cosa en la caja de comentarios yo la respondo así que nada suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo